Bueno, ya arrancamos con todo en nuestra mesa de los periodistas de este viernes y donde vamos a hablar del cáncer, el terrible cáncer que a muchos famosos les está dando entre ellos Joan Sebastián que les regresó, a Fernando del Solar y bueno, Tony, tu opinión al respecto, cómo están viviendo las situaciones famosas Fíjate Norberto, yo creo que es una pandemia por nombrarlo de alguna manera yo tuve la desafortunada experiencia de haber perdido a una tía muy muy querida como mi segunda madre, como aquella telenovela decía, y mira, estaba yo viendo que Lupe Untiveros, esta actriz méxico-americana que salió de la asesina de Selena en la película, muere ella también salió, ¿sabes qué? en esta película, en la serie de Esposas Desesperadas era una gran actriz, quizá no fue muy reconocida, porque pues no era bonita, no era guapa pero era una gran histriona yo creo que sí hay que estarse cuidando y revisando yo cada que tengo oportunidad, y en los noticieros que he tenido la oportunidad de hacer sí creo que a las señoras básicamente se estén tocando y en este caso a las actrices, recuerdo mucho, a mí me gustó bueno, ya voy a quemarme, pero... Farra Fosse, por ejemplo pero sí, sí me parece que es terrible, Soraya, ¿se acuerdan? y cantante extraordinario, también me parece que se trunca la carrera de gente extraordinaria la vida de estas personas maravillosas Soraya, ella murió en el 2004, pero hizo una gran, gran labor a nivel internacional promoviendo obviamente para que se tocara, ¿no? la exploración que era importante y también, no solo las mujeres, también los hombres también también y acá va a tirar una campaña para que nosotros nos toquemos los WIFI si, o si no, que te los toque también, también porque en la próstata déjense pero no es muy fuerte es que hay que dejarse, hay que dejarse créanme que eso es preventivo yo hace unas semanas me tocó ah, yo pensé que el de me está tocando ¡Doro! 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 Oigan, no, sí, es un tema muy grave la verdad, es un tema un tema muy fuerte y además uno también puede ayudar a la pareja tocarle aquí, tocarle allá Daniela Romo, por ejemplo, salió del problema ella sobreviviente de esta, este, Patricia Reyes Espino Vicente Fernández Lorena Rojas, la mencionaste Lorena Rojas, también sobreviviente Oye, pero además, ¿sabes una cosa? el caso de Lorena Rojas me sorprende porque se puso más guapa ¡Presiosa! ¡Increíble! y va a empezar con el cabello nuevo ¿Sabes qué me parece, Nieto? que finalmente el cambio interno que se produce en el ser humano es volver a nacer es una segunda oportunidad bueno, sigue con Armando Araiza todavía está Lorena ya ves que a amor de lejos ella en Miami y en México pero ahorita que está el cabello de Araiza, pues el papá el papá también don Raúl Araiza no manches Joan Sebastián que es la tercera vez que le... que le regreso pero ¿saben qué es lo curioso de Joan Sebastián? que a pesar de que él tiene en el banco de Puebla sus células madre híjole, como que él la... le regresa le va y le viene ya la tercera vez como que el tratamiento considero para que no se me vaya a enojar por tu y te no le ha funcionado a lo mejor hay que cambiar algo porque ya son tres veces tres recaídas con las células madre que dicen que es excelente no lo dudo ni tantito pero hay que analizar algo más se acuerdan de nuestro compañero Alfaro que falleció que en paz descanse falleció de cáncer saben una cosa yo creo que llevar una vida sana en la medida de lo posible también ayuda pero también la fe la esperanza me parece que una actitud positiva yo sé que esto suena a frase hecha yo sé que de alguna manera yo sé que de alguna manera sí pero es que es cierto una y otra vez oye hay unos que se van muy rápido es cierto Pedro Olmendana Pedro Olmendana es enorme se recuerdan tuvo que ir a Nueva York y en Nueva York lo están tratando y ya no la libró y se murió hay unos que se van muy muy rápido Jorge Vargas entró al hospital un jueves y un sábado ya estaba y luego otros casos de los que no esperan el resultado que Dios te da finalmente en esta vida y se la quitan precisamente porque tienen la enfermedad tienen el mal yo lo que sí considero es que sí tenemos que revisarnos sería el punto número uno el punto número dos sería si ya se nos detectó de alguna manera pues estar con el tratamiento exactamente Ricardo Escobar es otro compañero al que yo quiero y admiro mucho él también superó el cáncer y cada año tiene que estar yendo a cancerología es decir cáncer no es sinónimo de muerte porque también no vamos a caer en el amarillismo decir eso detectarlo a tiempo detectarlo a tiempo y ya tener las medidas para tratar de solventarlo solucionarlo ya se nos acabó el tiempo no tu twitter donde vemos donde localizamos este si me puedo llevar pero pero este me la van a cambiar muchachos si si no bueno mi twitter es arrobatoniaguirre10 con número arrobatoniaguirre10 pronto voy a estar en un noticiero yo les voy a avisar para invitarlos también por favor venga muchas gracias arrobatoni silva r igualmente arrobatoni muchísimas gracias yo soy arroba nietito gracias por su compañía quédese con la programación de tvc deportes tres canales que ya arrancaron las olimpiadas ya